¡Buen día! ¡Cookie cracheteras! ¡Cookie cracheteras del mundo! ¿Cómo estamos? Mirad, mirad que vamos a tejer hoy. Bueno, tengo que decir lo primero que hoy vamos a tejer algo que se quedó pendiente de nuestros directos. Y como lo prometido es deuda, pues aquí está tejido en un tutorial, no en directo, pero sí listo para poder poner. ¿Habéis visto cómo nos quedó el gorro? Este es el que hicimos en los directos. Con estos colores, pues después tejimos en este otro y le he puesto mi etiqueta. Esta vez si no se me olvide y se lo voy poniendo a todo, ¿eh? ¡Qué bien! Bueno, pues como el gorro vamos a tejer a juego nuestro bolso. Deciros que es muy sencillo de tejer y que en el vídeo explico cómo poder hacer más grande o más pequeño, ¿vale? Entonces, pero bueno, la base es que podemos repetir esto, lo que queramos, incluso podemos trabajarlo en redondo. Si queremos, podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y en el vídeo, una vez que sabes cómo hacer, vas a poder... Imaginación al poder, chicas, imaginación al poder. Pista múltiplo de 6. Ya está, no digo más. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el vídeo. Yo creo que queda espectacular. Creo que si se puede dar un poco de apresto para que tenga esta formita y no se nos desmonte. Se le puede poner un forro, por supuesto, pero ya sabéis que la tela y la agujita chiquita no es lo mío. Entonces no se lo voy a poner yo, pero yo creo que lo ideal es que tenga un forro. Y espero que os guste el vídeo, que os enamore como a mí. Y bueno, pues vamos con él. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, porfa. ¿Vale? Suscríbete. Vamos a llegar a un millón de cookie-crocheteras y de cookie-crocheteros por el mundo. Y ya vamos camino. Así que, venga, suscríbete al canal, sígueme en las redes, porfi. Sígueme en Instagram, porfa, sobre todo. A ver si conseguimos llegar a 10.000 y puedo poner los vídeos tutoriales directamente en esto de desliza hacia arriba. Que esto a mí no me sale todavía. Tengo que llegar a 10.000, por fin. Chao, vamos con el vídeo. Bien, para hacer este bolso, que en su día quedó un poquito inacabado, así que vamos a repetir. Toma dos. Viene de los directos que estamos haciendo por el confinamiento. Bien, entonces, es el complemento del sombrero que hicimos, que os voy a mostrar, que tengo aquí, todavía lo tengo sin almidonar, pero, uy, perdón, sin almidonar, sin esconder las hebras, pero que es un sombrero súper guay. Entonces, vamos a hacerle nuestro bolso a juego. Para eso, vamos a tejer 19 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, suaves, ¿eh? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18 y 19. Vale, una más para empezar a hacer todos mis puntos bajos. Bien, voy a hacer 19 puntos bajos. Y voy a marcar, ya sabéis que yo soy muy amiga de los marcadores, sobre todo cuando hablo. Y como me la paso hablando, lo mejor es no tener que pensar. Voy a sacar dos marcadores y voy a marcar primero mi primer punto que acabo de tejer. Que no se nos vaya a perder, que no se nos va a perder, pero es que así es más simple. Y como los marcadores están para simplificarnos la vida, pues no voy a estar pendiente de dónde está mi primer punto, porque ya lo tengo marcado. Y tejemos hasta el último de los puntos, es decir, hasta el punto 19. Donde, obviamente, vamos a tener que tejer algún aumento, porque estamos tejiendo la base de nuestro bolsito. Atención, podemos hacer que nuestro bolso sea más grande si queremos, ampliando de 6 en 6. Porque necesitamos, como en el sombrero, que tengamos un número de puntos múltiplo de 6. Bien, entonces, debemos tejer aumentos, si queremos que sea más grande, de 6 en 6, para que no nos queden los dibujos, por los motivos, por ahí, medio partiditos. Bien, dicho esto, pues nosotros vamos a tejer esos 19 puntos. Bien, entonces, ya estoy para llegar y vamos a tejer un punto. Un punto bajo. Una cadenita. Bien, y la voy a marcar. Es una tontería, pero voy a marcar la cadenita. Otro punto bajo. Otra cadenita, que también voy a marcar. ¿Vale? Sobre todo, por aquellas personas que estén principiantes. Y otro punto bajo. Todo eso está hecho dentro del mismo punto. Pero si os fijáis, ya tengo delimitadas las esquinas. Me vuelvo tejiendo todos los puntos bajos que hice de ida, ahora de vuelta. Bien, entonces ya empiezo. Voy para allá. Y en cada punto por el que vine, ahora vuelvo. ¿Vale? Y voy a ir punto a punto, marcándolos todos. Bien, venga, pues vamos a ir ahí, haciendo puntitos uno tras otro. Hasta tener los 19 puntos bajos, las 19 cadenas iniciales. Veis que estoy escondiendo la hebra al tiempo, ¿verdad? Así no tengo que esconderla después. Un trabajito menos. Sí. Ya estoy para llegar al final. Y voy a ir a sacar... ¡Uff! Aquí hay una hebra de otra cosa. A ver, tengo que desmontar. Porque hay una hebra de otro lado. Esta no es de aquí. No es solo. Vamos ahí. Seguimos, tejemos. ¿Veis que está ahí? Mi último punto. Ahí está mi último punto. Bien. Y en mi último punto, igual que en el último punto de acá, yo hice punto bajo, cadena, acordaros. Y voy y lo marco. Otro punto dentro de ese, de esa primer cadena que nosotros empezamos a tejer. Y ahí voy y la, está muy bajo, así, perdón. Este ya está más que escondido, ¿vale? Otro punto bajo, perdón. ¿Vale? O sea, hemos tejido un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena, que voy y marco. Bien. Es que todo lo que sea facilidad para tejer, pues hay que aplicarlo, porque luego uno se pone a jugar, a charlar, a hablar, o ver la tele mientras que teje. Y hay que facilitarse. Y tengo mi primer punto, y yo me engancho con un puntito deslizado. Bien. Ahí se acaba mi primera vuelta. Quito mi marca del primer punto, y ahora voy a tejer una cadenita para empezar mi segunda vuelta. Y tejo un punto en cada punto, con lo cual vuelvo a marcar mi primer punto. ¿Vale? Y sigo marcando hasta el final, perdón, sigo tejiendo hasta el final todos mis puntos. Voy a tejer igual hasta la vuelta 6, entonces os voy a llegar a la esquina para ver qué tenemos que hacer, porque tenemos que hacer igual 6 vueltas. Y ahora vais a ver. Vamos a tejer juntas estas dos primeras vueltas, y después cada una tejerá hasta la vuelta 6, o si lo quiere más grande, pues tendrá que tejer más, pero vuelta 6. Hasta la vuelta 6. Bien, entonces, vamos a ver. Yo voy tejiendo todos los puntos hasta que me encuentro con mi marcador, que me encuentro con mi cadena. Y ahí, ¿qué tejo en mi cadena? Pues, un punto bajo, una cadena, voy a quitar la marca mejor primero, y otro punto bajo. Dentro de mi cadena he metido todo eso, y ahora vuelvo a marcar mi punto de cadena. Bien. Y después sigo tejiendo, tenía un punto, pues tejo un punto. Me he llegado de nuevo a mi punto de cadena, ¿veis? Quito mi marca, y en la cadena, ¿qué cosas voy a poner? Un punto bajo, una cadena que marcó otra vez, Y otro punto bajo. Comprendido. Uy, perdonad, pero es que está muy floja esta cadena, este punto. Sobre el punto de cadena he metido punto bajo, cadena y punto bajo. Pero estoy repitiendo esto porque se quedó muy flojo. Y ya me voy hasta el otro lado, tejiendo un punto en cada punto. De tal manera que yo estoy haciendo el borde, los lados, un rectángulo, donde en la primera vuelta tenía un punto bajo, y ahora tengo tres. En la siguiente voy a tener cinco, en la siguiente voy a tener siete, porque estoy aumentando uno en cada lado, y uno en cada lado de largo. ¿Sí? Bueno, pues vamos allá, tejiendo hasta la otra esquina, donde tengo mis marcadores, y será muy fácil realizar los aumentos. Por eso os digo que, donde haya una manera de simplificar, no busquemos la complicación. Los marcadores están para eso y son fantásticos. Así pues, a por ellos. Vamos a ir. Bien. Mira, ya voy a cortar esta hebrita si os parece, ¿vale? Mira, porque es una tontería que siga ahí estorbándonos cuando ya no hace falta. Escondida. Ahí hago el último de los puntos y me encuentro con mi cadena, o sea, con mi marcador. Pues nada, en el punto de cadena, yo voy y tejo, punto bajo, cadena, que vuelvo a marcar. Y en el mismo punto de cadena, otro punto bajo. Estoy aumentando, como siempre, en los dos lados. ¿Bien? Ahí mi cadena, punto y punto cada lado. Y después ya tejo el punto que había en la vuelta anterior, el punto bajo, porque me vuelvo a encontrar con mi cadena. Y vuelvo a tejer ese punto bajo, una cadena, que marco de nuevo. Ya no me repito más, ¿eh? Las otras cuatro vueltas las vais a hacer solas cada una y cada una en su casa. Ahí tengo ahí otro punto bajo. ¿Bien? Y ya solo me queda unirme con mi primer punto en un puntito deslizado. ¿Veis qué fácil? Todo con las marcas. Bueno, pues os recomiendo que marquéis. Pero, cada una, cada uno que haga lo que le parezca. Estoy en la vuelta dos terminada y tengo todas mis esquinas definidas y mis laditos hechos. Vuelta número tres, igual. Tres, cuatro, cinco y seis, igual, ¿vale? Yo voy a marcar en mi cadena, voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo, para que vaya aumentando por aquí y por aquí. Ya está, esa es toda la complicación. Bien, entonces hacemos hasta tener esas seis vueltas y nos encontramos, ¿vale? Vamos allá. Y ya tengo las seis vueltecitas, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y por el otro lado, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Porque como estamos trabajando en redondo, pues tenemos las vueltas de los dos lados. ¿Bien? Hasta ahí, ¿bien? Vamos a empezar a hacer el cuerpo. Vamos a empezar. Esta va a ser la base por la parte de delante y esta es la base por detrás. Y vamos a empezar a tejer nuestra vuelta primera, que va a empezar a subir nuestro bolso. ¿Bien? Y para eso, lo que voy a hacer es esta hebra, ponerla por detrás. ¿Vale? Esta es la primera de las cosas que voy a hacer. Porque voy a empezar a tejer puntos de relieve. Entonces, prefiero que esta hebra me quede aquí, como escondida por detrás. Y ahí empezar a hacer esos tres puntos altos. Uno, dos, y tres del punto de relieve. Y vamos a empezar a sacar puntos de relieve. Si os fijáis, empezamos por detrás para pasar ahora por delante y hacer ahí un puntito de relieve alto. Otra vez, punto alto de relieve por detrás. Empezamos por detrás. Dejamos el crochet, nuestro hebra detrás. ¿Vale? Dejamos nuestra hebra, nuestro tejido atrás del crochet. Sacamos y tejemos. ¿Vale? Otro punto alto de relieve. Esta vuelta va a ser sencilla. Vamos a llegar así hasta la esquina. ¿Eh? Mirad. Seguimos. Un punto alto de relieve tomado ahí. ¿Veis? Vamos allá. Muy bien. Y de nuevo otro ahí. ¿Vale? Otra vez. No sé si oís los pájaros, cómo están. Canta que te canta. Qué lindo. De buena mañana. Me encanta. Ahí. Bueno, pues entonces vamos a seguir dándole a toda la vuelta. Mirad cómo de pronto nuestro bolso directamente se ha puesto. Esperad que no lo veis así. Hacia arriba. ¿Veis? Aquí se nos queda enmarcado y nuestro bolso directamente sube. Bueno, voy a llegarme hasta aquí y vemos qué hacemos en esa esquinita. ¿Os parece? Vamos allá. Mirad. Tengo un punto en cada punto hasta ahora. Bien. Entonces, hago o tejo el último de los puntos hasta llegar a mi esquinita. Bien. Y hasta ahí, todo correcto. Ahora, en mi punto de esquina, es decir, en mi cadeneta, voy a poner un punto alto normal. Atención. ¿Eh? Un punto alto normal. Tomado normal. No es que los demás puntos sean diferentes. Es que el habitual, digamos. Bien. Hasta ahí. Correcto. Vale. Todos puntos de relieve, excepto las esquinas. Y yo ahora ya sigo tejiendo puntos de relieve igual. ¿Vale? Toda la vuelta. Aquí tengo que tener 11 puntos. Todos los puntos de relieve por detrás, puntos altos de relieve por detrás, hasta la siguiente esquina. Porque los puntos de esquina son puntos altos normales. Todas las cadenas las sustituimos por un punto alto normal. Bien. Y no hay aumentos, ni hay nada. Nos va a crecer ahora en la horizontalidad, en la verticalidad del bolso. Bien. Tenemos hecho la parte horizontal y ahora estamos provocando la vertical. Venga. Pues seguimos ahí. Entonces vamos a darle toda la vuelta haciendo eso que os he dicho. Esa verticalidad. Bien. Aquí tengo el último de mis puntos de uno de los lados cortitos. Tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Y quito mi marcador porque en ese huequito de cadena vuelvo a tejer un punto alto normal. Y es el que me va a dar la vuelta. ¿Vale? El que me va a servir para tejer el giro. Para este lado y entonces vuelvo a hacer un punto alto de relieve tomado por detrás en cada punto bajo de mi vuelta anterior. Bien. Bien. Pues venga. Vamos allá. Que lo terminamos. Bien. Ahora me voy a unir, no con las cadenas, no con el punto de cadena, sino con el primero de los puntos altos. Este punto de cadenas lo voy a obviar, ¿vale? Porque me surge de las cadenas arriba, pero no tengo que tener ese punto de más. Con lo cual yo ahora ya tejo 3 cadenitas y vuelvo a hacer toda una vuelta en puntos altos. ¿Vale? Considerando este punto como una unión, agarrándome en este, no en las cadenetas de subida. Bien. Bueno, pues vamos a ir tejiendo toda otra vez una vuelta, ¿dónde? Los puntos de la esquina los vamos a tejer ahora al revés. Ahora estamos tejiendo todo punto alto. Todos son puntos altos. Ya vais a ver, todos son puntos altos, excepto las esquinas, donde vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos en la vuelta anterior, y es tejer los de relieve. Mira, he llegado a mi punto de esquina, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí mi bolsito que ya va tomando su formita. Entonces, en la esquina, ¿qué es lo que hago? Tejer un punto de relieve, esta vez por delante. ¿Veis? El punto se me queda delante de mi crochet. Pues por delante, un punto de relieve por delante. Y ese punto lo vamos a subir todas las vueltas. Cada vuelta, el punto de esquina es un punto de relieve tomado por delante, ¿vale? Y cada esquina, nuestras esquinas, van a ser un punto de relieve tomado por delante. ¿Bien? Pues vamos ahí a tejer, a seguir tejiendo toda la vueltita. Usando las esquinas, tejiendo, perdón, en las esquinas, ese punto alto de relieve por delante. ¿Bien? Bueno, pues aquí, punto de relieve por delante. Punto de esquina. El que fuera un punto alto en la vuelta anterior, ahora se lo convertimos en un punto de relieve. ¿Bien? Y va a estar, insisto, todas las vueltas. Ahora aquí, seguimos. Acabamos la vuelta igual, tejiendo en las esquinas, ese punto de relieve y todo lo demás, punto alto normal. ¿Bien? Acabo mi segunda vuelta de puntos altos. ¿Bien? Aquí voy a cerrar y recordar, voy a cambiar el color. Voy a poner en este caso, todos los puntitos, todos los dos dibujos de motivos, los dos motivos, los voy a cambiar el color. Los voy a hacer en el color blanco. Con lo cual aquí, yo ahora, pues, cadenita al aire y termino con este color, al menos de momento. ¿Vale? Voy a dejar bien larguita, ya sabéis que me gusta que se queden larguitas las hebras para evitar. Bueno, y ahora, voy a empezar con el color blanco, hacer el motivo, lo que hiciéramos aquí, este sencillo motivo, ¿vale? Que voy a repetir por dos veces. Entonces, ¿dónde voy a empezar? Bueno, puedo empezar donde quiera. Yo, lo más cerca de la esquina o incluso en la esquina, si os parece. Porque, no sé, incluso puede quedar hasta más mono que lo hagamos aquí escondido el final y el principio de vuelta. Pero bueno, y también os digo, se pueden quedar dentro las hebras, si vais a forrar el bolso, ¿vale? En lugar de cortarla, dejarla, dejar la hebra dentro. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar en el 1, 2, en el 3, empezamos a hacer nuestro motivo. Yo lo voy a hacer de lado, ¿vale? Porque acabo de pensar eso, que si lo forramos, no hace falta cortar las hebras. Entonces, vamos a empezar ahí. En el tercero de los puntos, desde cualquiera de los ángulos, ¿eh? O sea, desde aquí o desde aquí, en el tercero, empezamos a tejer. Y tres cadenitas, como siempre, para empezar a hacer el motivo. Y es un punto alto que se cierra junto con esas tres cadenitas iniciales. Pero ahora mismo no, claro. Dos cadenitas, otra vez un bloque de dos puntos altos que se cierran juntos. Uno y dos, otra vez dos cadenitas, una y dos, y otro bloquecito de dos puntos altos que se cierran juntos. Uno y dos, ¿vale? Y ahí cierro y termino mi motivo. Y con una cadenita y contando seis, acordaros, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? O sea, me quedaría a dos de la esquina de nuevo. Vuelvo, vuelvo a tejer ese motivo. Un punto alto, otro punto alto. Los dos se cierran juntos y lo tenemos. Mirad cómo está saliendo el sol. Dos cadenitas. ¿Veis cómo se está iluminando mis manos? Además, está saliendo el sol por arriba de la casa de enfrente. Y voy a tener que levantarme y bajar la persiana, claro. Si quiero poder seguir en esta luz. Termino así el motivo. ¿Lo veis? Qué rápido sale, ¿eh? Increíble. Aquí, y para llegarme hasta la esquina, ¿vale? Aquí no hago cadena, hago un punto alto de relieve tomado por delante para cerrar, para seguir con la continuidad, ¿vale? Un segundo. Bien, pues ahora vuelvo a contar esos dos puntos unidos y en el tercero yo vuelvo a poner el motivo. Que vuelven a ser esos dos puntos que se cierran juntos, dos cadenitas, dos puntos que se cierran juntos otra vez, uno y dos, dos cadenitas y dos puntos que se cierran juntos por tercera vez, uno y dos. Y ahora sí, solo una cadenita, como pasase aquí, y contando esos cinco en el sexto me voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el sexto, de nuevo, en el sexto comienzo a hacer el dibujo, dos puntos altos, el motivo no es un dibujo, dos puntos altos que se cierran, dos cadenitas, otra vez, otra vez, otros dos puntos que se cierran juntos, uno y dos, que se cierran juntos, dos cadenitas, y otra vez, dos puntos altos, que cerramos juntos, de nuevo, y para ir al siguiente de los motivos, ¿veis? Para ir al siguiente de los motivos, una cadenita, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el seis, me voy, con dos puntos que se cierran juntos, dos cadenitas, y volvemos. No puede ser más dulce, este bolso, dos cadenitas, y otra vez el motivo, bueno, este motivo, ya lo tenemos chupado, tenemos clarísimo, uno, y dos, y ya tenemos nuestro motivo de nuevo, pues nada, una cadenita, y contando seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Bien, repetimos, una y dos cadenas, otra vez, dos puntos altos, cerrados, una y dos, y otra vez, dos puntos, uno y dos, ¿vale? Ay, que se me enreda. Seguimos, de nuevo, tejiendo una cadena, para irme al siguiente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y me vuelvo a quedar a dos motivos, perdón, a dos puntos de la esquina, con lo cual, va a quedar, van a quedar centrados los motivos de nuestro bolsito, ¿vale? Si queréis, por eso, si queréis ampliar y hacer más grande o más pequeño el bolso, yo os decía que tiene que ser múltiplos, pues hemos puesto a 19 puntos, si queremos más pequeño, tenemos que quitarle seis, si queremos más grande, tenemos que ponerle seis, ¿vale? Para que aquí nos cuadre, aquí empezamos con 19, pero para que nos cuadre, podemos aumentar de seis en seis. Sin cadena y sin nada, una vez que tengo el motivo terminado, tejo ese punto de relieve por delante, alto, ¿bien? Y me voy a dos puntos, unidos, en el tercero, tejo mi motivo, de nuevo, ¿vale? Ya estoy repitiendo, es lo mismo que tejiese aquí, ¿bien? Pues nada, seguimos. Y dos, uno, y dos. Y dos, una cadenita, cuando está entre medias, si tejo cadena, cuando voy a llegar a la esquina, no tejo cadena, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer este último motivo para ver esta esquina de nuevo, y ya termino mi vuelta. Súper rápido, en un chas, de tal manera que hago chas y estoy aquí ya de nuevo. Bien, bueno, pues, aquí, sin cadena, no separan el motivo, un motivo del siguiente, cambiando de lado, lo separamos por el punto alto de relieve, ¿veis? Chulo, ¿eh? Muy bonito. Va a quedar muy bonito. Sin cadena y sin nada, me voy a ese tercer punto y vuelvo a tejer motivos. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá, toda la vuelta. Y terminó mi vuelta con el motivo, donde me enganchó, con un puntito deslizado, sobre el punto alto, primero, no sobre las cadenas, porque acordaros que son dos puntos juntos, entonces, en lugar de unirme en la cadena, me unen en el punto alto. Bien, para tejer una cadenita e irme al hueco de las dos cadenas y tejer una cadenita, perdón, un punto bajo, una cadenita, y en el siguiente grupo de cadenas, pongo otra vez un punto bajo y me voy hasta el siguiente hueco con tres cadenas, igual que hiciéramos en el gorrito, en el sombrero, ¿vale? Tres cadenitas. Me voy a este hueco y tejo un punto bajo, una cadenita y un punto bajo. Bien, así voy a ir tejiendo todo el tiempo, pero me llego hasta la esquinita, aquí, como toda la vuelta, tengo que hacer puntos altos de relieve, lo que voy a hacer ahora me tocaría, según la secuencia, estas tres cadenas, bueno, pues tejo una, un punto alto de relieve, ¿vale? Una cadena, en total son tres puntos, ¿vale? Uno, dos y tres, y punto bajo, continuamos la secuencia, cadena, punto bajo, y de nuevo, tres cadenitas, para irme al siguiente motivo, donde pongo punto bajo, cadena, punto bajo, y tres cadenitas hasta el siguiente, todo el tiempo, hacemos el mismo, la misma secuencia, ¿vale? Dentro de los abanicos de la vuelta anterior, tejemos, punto bajo, sobre las cadenas, cadena, punto bajo, y de un motivo a otro, me voy con tres cadenas, una, dos y tres, punto bajo, cadena, punto bajo, bien, y me voy al siguiente, cadena, estoy en el, en la esquina, punto de relieve por delante, cadena, y perdón, y el siguiente ya motivo, punto bajo, cadena, punto bajo, fácil, ¿verdad? Tres cadenas, para llegar al siguiente bloque de abanicos, y punto bajo, cadena, punto bajo, esto, estamos repitiendo todo el tiempo, ¿vale? El motivo que se repite es, es ese, igual que en el gorro, igual que en el sombrero, perdón, para hacer la esquina, en lugar de tres cadenas, que es lo que me tocaría de, de dibujo, de motivo a motivo, pues solo una, el punto de relieve, por delante, y otra, en total son tres puntos, ¿vale? Y ya seguimos igual, que va a estar, punto de relieve, cadenita, y ahí termino mi vuelta, me engancho al punto deslizado, perdón, con un punto deslizado, en el punto bajo, ¿bien? Ahí termino con el color blanco, y ahora, y lo que os decía antes, si pensamos en forrarlo, pues se puede perfectamente, dejar la hebra blanca, ahí pendiente, porque ahora que viene, una vuelta del color rosa, y repetir el motivo blanco, ¿vale? Entonces, ahí ya hacemos, lo que os parezca, o bien, dejamos el color blanco, y lo dejamos ahí, hacemos la vuelta de puntos altos, porque luego vienen puntos blancos, o, cambiamos el color, lo que os parezca, como antes corté, ahora, si os parece, la voy a dejar, pero solo por ver que es diferente, para hacer las dos cosas, ¿vale? Yo no sé si lo voy a forrar, pero lo voy a dejar ahí, voy a dejar el color blanco, mirad, voy a dejar dentro, el ovillo de color blanco, jajaja, qué buena idea, y cierro mi vuelta, cambiando el color, así os enseño, por si alguien tiene alguna dudita ahí, bien, entonces cambiamos el color, y hacemos el deslizado, con el punto rosa, con el hilo rosa, tiramos de las hebras, dejamos por ahí, y empezamos a tejer, esos puntos altos, para eso, una, dos, y tres cadenitas, ¿vale? voy a esconder la rosita al tiempo, la blanca la dejo, porque en teoría la voy a subir, nada más, ¿vale? entonces, ahí está el punto, el primer punto alto, me voy al hueco de la cadena, y tejo un punto alto, bien, me voy al punto bajo, y tejo sobre él, un punto, en cada punto, un punto, ¿eh, chicas? o sea, no hacemos ni aumentos, ni disminuciones, tres cadenas, pues tres puntos altos, uno, dos, y tres, ¿vale? sobre el punto bajo, pues, un punto alto, tejido, muy bien, aquí aparecía una cadena, recordáis, la secuencia era punto bajo, cadena, punto bajo, pues ya está, el punto bajo, la cadena, y otra vez, el punto bajo, bien, venga, pues, aquí, la cadenita que hicimos, se sustituye por un punto alto, y, donde había un punto alto, por, perdón, de relieve, ponemos ese punto alto de relieve, ¿vale? de tal manera que aquí siempre se va a seguir la secuencia y nos va a quedar el bolso enmarcado, se van a quedar definidos por aquí y por aquí, anguloso, se va a quedar anguloso, y ya, pues nada, toda la vuelta la vamos a tejer igual, ¿vale? punto bajo, cadena, en cada punto, mira, estoy ya en la esquina de nuevo, mirad, qué mono, estoy en la esquina, pues nada, el punto de relieve, va, y seguimos toda la vuelta así, bien, todita la vuelta así, y ahora, ¿qué nos queda por hacer? terminar esta vuelta, cuando terminemos esta vuelta de puntos altos, repetimos las dos vueltas, para hacer otra vez el motivo, bien, o sea, terminamos esta y volvemos a hacer estas dos, ¿sí? y una vez que tengamos el segundo motivo hecho, vamos a tejer tres vueltas de puntos rosas, ¿cómo te quedas? esto es todo lo que vamos a hacer en nuestro bolso, ¿comprendido? bueno, pues voy a terminar esta vuelta, empezaremos la blanca de nuevo, y ya después continuamos cada una, cada uno, por nuestra cuenta, hasta que tengamos, por si acaso, supone algún problema, empezar la siguiente vuelta, pero ya habéis visto, que no hay ningún problema, porque es repetición, todo el tiempo, se tejen igual, bueno, pues voy a terminar la vuelta, nos encontramos, y empezamos la blanca, y luego ya cada una, que continúe haciendo, otra cosa, podemos cambiar el color, como yo lo estoy cambiando, podemos cambiar el color, de otra manera, podemos no cambiar el color, podemos tejer con otro hilo, bien, imaginación al poder, ¿vale? cookie crocheteras del mundo, imaginación al poder, como siempre os digo, ¿vale? lo importante es, pasito a pasito, que no se nos vaya quedando, nadie por ahí rezagado, que todas tengamos nuestro bolsito, y que lo tejamos, como nos apetezca, además, cuando digo imaginación, es que cada una vaya desarrollando, y poniendo, y haciendo, pues eso, como le apetezca, ¿vale? pues venga, vamos allá, a ver, he terminado mi vuelta, entonces, atención, ¿vale? ¿qué pasa ahora? yo voy a, cerrar mi vuelta, en la tercera de las cadenas, ¿vale? y, atención, tengo que empezar, acordaros, para empezar a hacer el motivo, yo tengo que estar, en el tercero, de los puntos altos, de los once que hay, en el tercero, bien, con lo cual, tengo que ir, con un puntito deslizado, a ese punto, y ahí aprovecho, para traer el nuevo color, que es el blanco, bien, y empezamos, a hacer el motivo, dos y tres, eso, si queremos, dejar el, el hilo, ahí quieto, bien, si lo queremos cortar, hacemos lo que queramos, bien, a ver, tengo que tirar de este, por un momento, ahí está, perfecto, para que se nos quede, bien metidito, ahí, el punto, veis, así ya se me ha quedado, escondido, y también la hebrita rosa, bien, y lo que hice, lo único que hice, fue tirar de esta hebra, que está escondida, pero no estaba tensa, empezamos, entonces, sobre el tercero, de los puntos, uno, dos y tres, a tejer, los bloques, de dos puntos altos, que se tejen juntos, separado por dos cadenas, y tantos como tres, recordamos, pues nada, ya está, así de fácil es empezar esta vuelta, a partir de ahí, volvemos a hacer la siguiente, y tres puntos, volvemos a repetir, esta del motivo, y la siguiente, donde ponemos punto bajo, cadena, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, cadena, punto bajo, y luego ya, hacemos los puntos altos, aquí también, os recomendaría, os diría, imaginación al poder, porque si alguien quiere, ponerle más motivos, pues puede, si alguien quiere, ponerle el motivo más arriba, pues puede, imaginación al poder, chicas, vale, yo voy a hacerlo, como os he explicado, una fila de motivo, el motivo completo, de las dos vueltas, y luego puntos altos, de color rosa, tres vueltas, y nos encontramos, vale, vamos allá, mirar, ya tengo mi bolsito, con, los dos motivos, y las tres vueltas, al final, de punto alto, hemos hecho, nuestro motivo, una vuelta de puntos altos, nuestro motivo, y tres vueltas, de puntos altos, aquí por supuesto, en la imaginación, el poder, podemos hacerlo, más grande, podemos hacerlo, con más motivos, vamos a hacer lo que queramos, podemos hacerlo, en redondo, una vez que tenemos, la idea, de cuál es el dibujo, y el motivo, que queremos, pero nos va a quedar, estupendo, con nuestro bolso juego, que es lo que yo voy a tejer, ahora, tres vueltas, en punto bajo, respetando, el punto alto, de relieve, vale, entonces, voy a poner, tres vueltas, de puntos bajos, para hacer un acabado, digamos, más consistente, arriba, porque después, solo me quedará, ponerle, las asas, bien, entonces, voy a hacer, voy a llegar, hasta el punto de relieve, para que veáis, que también, lo tejo de relieve, solo que, en punto bajo, y, hacemos, esas tres vueltas, iguales, vale, bueno, aquí, llega mi punto, mi punto alto, de relieve, pues yo, en lugar de tejer, un punto bajo, sigo teniendo, tejiendo, lo en relieve, para que se me quede, ahí, esa forma, igual, y nada, después, ya sigo, haciendo, y tejiendo, puntos bajos, comprendido, esto, fantástico, verdad, bueno, pues tres vueltas, cuatro, igual, de puntos bajos, y después, vamos a tejer, nuestras asas, para, un bolso estupendo, vamos allá, mirar, ya tengo terminadas, las tres vueltas, de puntos bajos, con su reborde, con tus esquinas, en punto alto de relieve, punto bajo de relieve, en este caso, y he terminado, solo tengo que hacer, una cadenita al aire, para poner las asas, esconder, esta hebra, vale, corto aquí, luego la esconderé, y voy a tejer las asas, ya está, tan sencillo como eso, mirar que lindo, aquí se ve, muy cuqui, bueno, pues, voy a hacer las asas, voy a hacer una de las asas, e imitamos la otra, vamos allá, mirar, ya tengo terminado, lo que es el bolso, y tengo puesta una de las asas, que van a ser cortitas, en mi caso, en mi gusto, vale, pero también puede ser larga, vale, y hacer un bolso, ahí, con largas, asas, en este caso, cortitas, cuantas cadenas, 36, cada una, cada una, cada una, por favor, cuqui, crocheteras, imaginación, el poder, las que os apetezcan, aquí, yo, 36, como estas, 36, como estas, y, como vamos a hacer, pues, como empezáramos, aquí, exactamente igual, esto quiere decir, que vamos a tejer, una cadenita, y vamos a empezar a poner ahí, un primer, punto, vale, y yo lo voy a marcar, ya sabéis que me gusta, siempre tener identificado, el primero de los puntos, porque muchas veces, y cuando estás trabajando, en punto bajo, a veces se dificulta, por eso, si lo vemos, si lo tenemos marcado, rápidamente lo vas a encontrar, no te compliques la vida, y seguimos tejiendo, un punto bajo, en cada una de las, 36, cadenitas, hasta llegar a la última, que no vamos a hacer solo una, os imagináis, verdad, vamos a hacer alguna más, que una, no muchas más, pero si alguna más, entonces, vamos tejiendo, un punto bajo, en cada cadenita, un punto bajo, en cada cadenita, veis, estoy en el último, ahora mismo, vale, que voy a hacer, este último, migrar el blanco, y tejo, el último de los puntos, tejo, una cadena, que si os parece, la marco, para encontrarlo, siempre, en la siguiente vuelta, muy rápidamente, ya sabéis, lo que siempre digo, esto es una cuestión, de comodidad, un punto bajo, otra cadena, que también, marco, que se me ha acabado, los marcadores, aquí fuera, y otro punto bajo, dentro del mismo, insisto, es igual, que lo que hicimos, en la primera, y segunda vuelta, de acá, entonces, tampoco voy a poner, mucho énfasis, porque está ahí, vale, si necesitáis, volvéis ahí, y, voy a volver ahora, tejiendo, un punto, en cada punto, un punto en cada punto, un punto en cada punto, ahí volvemos, bien, entonces, ya estoy llegando, al final, veis, aquí está, mi último punto, vale, mi última cadena, bueno, pues aquí te dejo, un punto, una cadena, que marco, si no queréis marcar, no hay problema, yo las marco, ya sabéis por qué, ya os lo he dicho, un punto bajo, un punto bajo, una cadena, quito esta, porque ya no me es marca, ya no me es referencia, porque ese es mi primer punto, pero si vuelvo a marcar la cadena, y tejo un punto deslizado, con mi primer punto bajo, ahí tenemos la primera de las vueltas de nuestro asa, y solo tiene dos, así que atención, porque va a ser re fácil, vamos allá, tejemos una cadena, y un punto bajo, en cada punto, tenemos la cadena, como digamos, que el punto antes, de terminar, con lo cual, no voy a marcar aquí ya, porque una vez que teje aquí, tengo el siguiente, es el punto, vale, no hay duda, por tanto, tejo del tirón, un punto en cada punto, la cadena, lo único que nos va a hacer, es un poquito de, escuadra, va a marcar un poco más la esquina, por eso nos queda chulín, hacer esa cadenita, si no, podemos sustituirla por un punto, y ese punto, marcarlo, si alguien quiere, y tejer ahí, eso en lugar de una cadena, un punto bajo, también va a quedar perfecto, vale, va a quedar más cargado en puntos, pero va a quedar perfecto, estoy en la marca de la cadena, cierto, bueno, pues la quito, y dentro de esa cadenita, yo tejo un punto bajo, porque es el ángulo, una cadena, y otra vez, y en esa cadena, en ese punto de cadena, otro punto bajo, bien, ahí tengo terminada esa esquina, y ahora, tejo el siguiente punto bajo, que me encuentro, y aquí, vuelvo a encontrarme, una cadena, que la quito, acordaros que se lo dije, que había dos vueltas, en nuestra, en nuestra cita, y dentro de la cadena, tejo otro punto bajo, una cadena, y girando, otro punto bajo, bien, y ahí tengo, mi asita, por este lado, ya terminada, ahora sí, tengo que estar pendiente, porque este punto, se me puede pasar de lado, entonces, tejemos, porque al tejer tantos, dentro de la cadena, ese primer punto, se junta, y se puede pasar de lado, no lo olvidéis, tejemos, de un lado, y de otro, bien, atención, conqui truqui, si os fijáis, yo no he escondido, esta hebra, y la he dejado, de una longitud razonable, porque, porque voy a tener, que coser, ahora, entonces, puedo hacerlo, con esta hebra, por eso, no la he escondido, no me hace falta, porque me va a ser, para coser, el asa al bolso, vale, quien la haya ido, escondiendo, no pasa nada, después, pondrá una hebra, para coserla al bolso, quien no haya visto, el vídeo, y después lo esté tejiendo, se habrá dado cuenta, y no pasará nada, en cualquier caso, no pasa nada, vale, pues, he llegado, veis, no nada, voy y lo quito, y tejo, mi punto bajo, una cadena, igual, es igual, que el principio, del bolso, atención, y un punto bajo, retiro, tengo un punto entre medias, entre la cadena y la cadena, os acordáis que hice un punto, pues ahora tengo que tejerlo, me llego hasta la siguiente cadena, vuelvo a quitar mi marcador, y vuelvo a tejer, en la cadena, ese punto bajo, cadena, y punto bajo, vale, y acordaros que os dije, ya, el siguiente, es el primero de los puntos, pues el siguiente, es el primero de los puntos, cadena al aire, un poquito más holgada, porque hay que coser, entonces, ahí lo coso, y yo, me quedo tan pichi, bien, ya tenemos, el asa completada, y además, con dos cintitas, para acabar, donde voy a coserlo, en el medio, voy a calcular, cuál es el medio, y lo voy a unir, lo voy a coser, como, pues nada, tan fácil como, a dos centímetros, mirar, yo lo he cosido, en las tres vueltas, de punto bajo, bien, en las tres vueltas, de punto bajo, ahí está cosido, pues yo lo voy a coser, en esas tres vueltas, de punto bajo, voy a sacar, una agujita, como esta tan enorme, mejor, más chiquita, pongo ahí, y lo voy a unir, lo voy a coser, donde, el medio, resulta que está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y lo voy a unir, ahí, en las tres vueltas, de puntos bajos, pues ahí está el medio, yo ahí lo pongo, y lo mismo, del otro lado, bien, así, voy a marcar, enfatizar la esquina, porque se puede, porque para eso está, bien, pues nada, cosemos los dos lados, y tenemos nuestro bolso terminado, voy a coserlo, y nos encontramos, bueno, cosidas, rematado, y puesto mi etiqueta, en nuestro bolso, ¿qué? ¿qué os parece el resultado? bien, lo vamos a poder tejer con cualquier hilo, pero deciros, que de los 100 gramos de este y de este, me han sobrado todavía, para poder hacer, mil cosas, mil cosas, bueno, ahí os dejo, como queda, mirar, está nuestro acabado ahí, nuestro bolsito, listo, para salir a tomar, me encanta, me encanta, el aperitivo, con este conjunto, con el monedero, el teléfono, imaginación al poder, bueno, ya habéis visto, cómo poder cambiar el tamaño, cómo hacer, incluso, ya está teniendo la pauta, podemos trabajarlo, y hacerlo en redondo, sería ideal, se me ocurre, que voy a quedar fantástico, bueno, yo aquí, os lo dejo, espero que os haya gustado, si es así, un like, suscríbete a mi canal, y sígueme en el resto de redes, nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo, y sígueme en el próximo,